Sí, gracias. Los buenos días para ti y buenos días también para la teleaudiencia nacional. Efectivamente, me encuentro de recorrido por zonas del Plan Turquino con el presidente del Consejo de Defensa Provincial en Granma, donde estuvo lloviendo abundantemente durante buena parte de la madrugada. Acabamos de pasar por el municipio de Bartolomé Mazó, un territorio con más de un centenar de comunidades en las montañas. Ya pasamos, por ejemplo, por la comunidad de Providencia y al dialogar con el presidente de esas zonas de defensa, él nos comentaba que desde la medianoche hasta aproximadamente las 5 de la mañana llovió ininterrumpidamente y todavía pues llovizna en esa región. Estas precipitaciones provocaron arrastres desde zonas mucho más altas y la consiguiente crecida de los ríos. Pudimos constatar allí la crecida, por ejemplo, de los ríos Yara y Nahua, ambos cauces que tributan a la presa Paso Malo. Nos explicó la vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal en Mazó, Migdalia Núñez. Ayer esa presa se encontraba al 41% de su capacidad total y tras las lluvias de la madrugada pues amaneció ya al 57%. O sea, como ustedes verán, un gran beneficio para la situación hídrica de ese territorio de montaña. Pero algo también significativo es que con la crecida de los ríos ya hay localidades incomunicadas. Por ejemplo, la guira de Providencia hasta donde no pudimos acceder. Pero allí se vigila el paso de los ríos precisamente para evitar la pérdida de vidas humanas. Esta es la situación que hemos podido constatar hasta ese minuto en la zona montañosa de Granma. Me dirijo ahora hacia los municipios de Giza y Huellarriba con muchísimas comunidades también en zonas intrincadas. Pero sobre el tema podemos dar más detalles en próximas emisiones. Gracias. Buenos días.